Noticiero El Vigilante Seguidores nos hacen llegar un video donde se observa a una menor ser maltratada aparentemente por la madre El video se puede observar como él le tira la ropa al suelo luego hace que la niña la levante, posteriormente la agrede físicamente Esto se registra en la segunda calle A, interior de las residenciales Villa Alborada, kilómetro 30, hacia Pacífico Observemos el video La agrede La agrede Seguimos al lado Los lloró C � education